Y esto sí es increíble. En El Salvador hay un hombre que ha generado un vínculo increíble con una mascota poco usual, a la cual ama como si fuese su hijo. Walter Peñate, desde San Salvador, nos cuenta la historia de Octavio, un gallo. Así como lo está escuchando, un gallo que ha resultado ser todo un deportista. Así que mire, vamos a conocerlo. A simple vista, Octavio parece ser un gallo como todos los demás, pero es un animal con muchas genialidades, ya que tiene una rutina como toda una mascota doméstica. Octavio sabe que cuando llega al Parque Cuscatlán es porque es hora de hacer aeróbicos. Lo que me gusta es que él me sigue, él corre conmigo, es mi rutina, ¿verdad? Y la gente se admira porque lo ven a él detrás de mí, ¿verdad? Y no se imagina, o sea, ver a un gallo haciendo ejercicio. El gallito Octavio tiene cinco años y espera con ansias que le quiten la pechera, porque eso significa que será libre para disfrutar de su paseo y realizar sus ejercicios corriendo junto al ser que ama, su dueño y amigo, César. Venimos a las seis de la mañana, corremos de aquí hasta la administración del parque. Corremos, entonces él se queda ahí, se queda bañándose en arena. Después que él se baña, que dura como 45 minutos el baño, de ahí volvemos a seguir corriendo. Pero al gallito Octavio no le gusta que otra persona se acerque mucho a su dueño. En otras palabras, es bastante celoso, ya que el único que obedece es a César. Es un gallito muy obediente, pero es muy celoso también. Él es bien posesivo con él, no le gusta que se le acerque a uno. Pero como todo atleta es admirado por aquellos que lo ven realizando su rutina de ejercicios, algo nunca antes visto. Un gallo viene a hacer ejercicio al parque y no es, es admirable. Hay un viejo refrán que dice que el mejor amigo del hombre es el perro, pero con Octavio ese refrán podría ser cambiado al mejor amigo de César es el gallo. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias, Estrella TV. ¡Gracias!